Neymar fue una de las figuras en el triunfo de Brasil contra México, Fotorruters, David Gray, Brasil venció 2-0 a México por los octavos de final del Mundial de Rusia y avanza a paso firme como el principal candidato a quedarse con la corona por sexta vez en su historia con Neymar como bandera. El delantero, de 26 años, convirtió el primer gol del scratch que en cuartos de final se batirá a duelo frente a Bélgica. Pero detrás de las luces del Mundial, en el mercado de pases, Neymar también es figura excluyente. Porque el interés del Real Madrid por contratarlo no solo persiste, sino que se incrementa en la medida que continúa destacándose en la Copa del Mundo. Durante la jornada, el canal TVE informó que el club merengue, campeón de la última Champions League, había realizado una impresionante oferta para quedarse con los servicios del brasileño. Según la noticia, que luego fue replicada por el diario Deportivo AS, el Madrid había ofrecido 310 millones de euros al PSG, institución con la que el jugador tiene vínculo hasta 2022. Es más, además aseguró que Neymar firmaría por siete temporadas, a razón de 45 millones de euros por cada una, una cifra impactante. Sin embargo, horas después, ante la reacción que generó la información, el Real Madrid se vio obligado a publicar una desmentida. Ante la información emitida esta noche por TVE sobre una supuesta oferta del Real Madrid al PSG y al jugador Neymar, el Real Madrid manifiesta que dicha información es rotundamente falsa. El Real Madrid no ha realizado ningún tipo de oferta, señaló. Al Real Madrid le resulta sorprendente que la televisión pública española haya podido emitir una información absolutamente falsa sin que nadie de este medio se haya puesto en contacto con ninguna de las partes para contrastar la supuesta información que fácilmente se hubiera desmentido, concluyó el mensaje. De todos modos, el interés del merengue por Neymar es verídico, habrá que ver si los hechos terminan depositando al brasileño en Madrid por números similares a los difundidos. Más sobre este tema, Juan Carlos Osorio Furioso. Con Neymar, esto es un juego de hombres, no de payasadas, los goles de Neymar y Firmino ante México que le dieron el triunfo a Brasil Mundial Rusia 2018 Neymar PSG Real Madrid Selección de Brasil.